Honestamente me gustaría que este fuera uno de los videos más vistos del 2021. Estamos a punto de terminar el año, es obvio lo que están viendo frente a sus ojos. Nada más vean hacia allá, esta es la reserva de la biosfera de Siancán. Hoy es noviembre, todas estas personas están limpiando todo lo que hay aquí. Te puedes encontrar un foco, te puedes encontrar infinidad de botellas en todo el mundo. Hay botellas de Haití, hay botellas de Francia, de Alemania, cepillos de dientes. ¿Cuántos de estos no utilizamos al año? Pero es algo para reflexionar, no me he cansado de hacer estos videos. Y el decirles que me ayuden a compartirlo, a hacer el mensaje muy grande, no es para mí. Es para todos nosotros, es para compartirlo con la humanidad. No importa el idioma, no importa la religión, la raza, el color, la edad. Esto nos hace daño, esto está acabando con el planeta Tierra. Los seres humanos tenemos un egoísmo, tenemos una manera de consumir las cosas. En la cual quiero hacer una reflexión sobre algo que quizás tú también te sientas identificado. Se han dado cuenta cómo los humanos hemos medido nuestra capacidad de ser felices con lo que tenemos, con lo que obtenemos, con el éxito laboral, con el dinero. Y que lamentablemente eso solamente nos ha llevado a querer ser felices comprando las cosas. La felicidad se mide con el dinero. Y aquí está el resultado de eso. Este es el resultado de ese consumismo. Este es el resultado. Esto es solamente el 2021. Echémonos varios años para atrás. Hoy estamos viviendo la sexta extinción masiva, señores. Una chancla, una botella que viene de Jamaica. Esta botella viene de Jamaica. Así hay infinidad de cosas. Una jeringa. Ayer apareció una pipeta con sangre. Y no hemos terminado. Vean cuántas personas están aquí trabajando. Vean cuántas personas están aquí haciendo todo lo posible por limpiar la reserva de la biosfera de Shancan. Con los amigos de Shancan, que es una asociación, una organización. Con Mitsubishi. Que también les quiero decir que aquí están los directivos generales. Es la primera vez que me toca con una marca internacional que los directivos están aquí rompiéndose la madre. O sea, que no están viendo el problema desde afuera. Que están aquí. Y ese mismo compromiso de ellos es el que tú tienes que tomar. Por eso es que les digo que me tienen que ayudar a que este mensaje sea muy grande. Este 2021. Que lo convirtamos en uno de los videos más virales. Antes de terminar el año. Porque no te cuesta nada. Porque estás a un click de hacerlo. Porque solamente la aprietas ahí. No necesitas nada más. Compartes muchas más otras cosas que no tienen sentido. Vean esto. Vean todo lo que hay. Vean todo lo que te encuentras. Esa capacidad de ser feliz con lo que tenemos en el aquí y en el ahora es la que tenemos que trabajar los humanos. Podemos ser felices con mucho menos. Podemos lograr grandes cosas con menos consumismo. No necesitamos tener 700. Gracias.